que tal amigos saludos gracias por mirar un video más de es mi opinión personal miren yo les dije en otro video que Germán Martínez había traicionado al presidente Andrés Manuel López Obrador tal cual lo traicionó vilmente mis amigos así una él ya sabía a dónde iba a ir a trabajar pero Germán Martínez no está acostumbrado a ganar estos sueldos de 108 mil pesos no está acostumbrado acuérdense los sueldos que pagaba o paga el pan son de 250 mil pesos para arriba acuérdense de eso nada más otra no quiere austeridad Germán Martínez quedó muy claro le iban a manejar las cuentas de austeridad desde hacienda y quitar todo lo que es el negocio de sobreprecios como lo explicó muy bien hacienda de que si un producto lo agarraban en 40 pesos las compañías que le vendían al gobierno se las se las vendían hasta en dos mil doscientos cincuenta pesos el mismo producto cincuenta veces más caro eso no le gustó a Germán Martínez Germán Martínez quería que siguiera lo mismo que el anterior director quería seguir robando mis amigos esa es la palabra y el presidente no se deja él dijo no y no punto aquí lo explica el presidente saludos es la palabra esta institución como otras como se tiene que rescatar y se está haciendo al gobierno en su conjunto porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando entonces los que quieren mantener el sistema de corrupción el régimen de corrupción pues no les gusta el que se actúe con honestidad les molesta mucho la austeridad republicana alegan no sólo en este caso sino en otros de que se va a afectar el servicio en este caso de que no van a haber medicamentos cuando no es así si se acaba con la corrupción si hay austeridad va a haber un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos porque la corrupción es lo que más daña nada ha dañado más a México que la corrupción es un cáncer hablando en términos médicos y tenemos que acabar con la corrupción entonces hay resistencias como es lógico pero como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito no nos vamos a detener nada más para que se tenga una idea el año pasado el seguro compró alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos 40 mil millones de pesos y faltan medicamentos es inexplicable ahí está hasta ahí lo voy a dejar miren qué bueno que se fue ahora el señor germán martínez de verdad qué bueno que se fue ahora dice que no se va a ir de morena pero yo pienso que está apretando a morena porque se va a ir al senado a su escaño y él va a querer ser gobernador de michoacán ya tuvo luces no me quedo con eso de verdad los políticos hay que entenderlos así mis amigos son ambiciosos por naturaleza así son si no si le cierran la llave de un lugar como en este caso el IMSS ellos están acostumbrados a vivir una vida de reyes y el presidente no lo está permitiendo es así de claro por eso se fue el señor germán martínez no es por otra cosa porque hay cambios el gobierno quiere comprar medicinas pues lógicamente a bajo costo que no se las vendan a sobreprecio y estos cambios es muy difícil muy difícil que los acepten y más una persona como germán martínez que es una persona pues acostumbrada a los buenos a los buenos a los buenos lujos y miren lamentablemente no es la única o el único personaje que va a traicionar a lópez obrador no vienen muchos mis amigos vienen muchos vienen muchos y hay muchos personajes muchos directores de los diferentes puestos que no les gusta no les gusta ahora sué robledo quien es sué robledo sué robledo es una persona pues que ha trabajado muy bien es el que le sigue de olga sánchez cordero el subsecretario de de gobernación y bueno ahora ya es el titular del instituto mexicano del seguro social así tal cual se sacó la rifa del tigre sué robledo así que trabaje nada más como tiene que trabajar y de verdad que va a subir a un puesto mucho mejor en esta en este trabajo de la cuarta transformación en fin mis amigos ahí estamos muchas gracias y gracias por todos los likes y gracias por todo tenemos más de 15 mil personas en este canal la verdad es que este canal empezó como un juego pero bueno ya estamos arriba de los 15 mil gracias de verdad gracias a todas las personas que me regalan un like como verán no tengo cámaras profesionales ni nada por el estilo este esfuerzo lo hago yo solo muchas gracias que estén muy bien hasta pronto gracias saludos a todos muchas gracias